tiene el apoyo del gobierno de España. Quien colabora para perseguir el delito, para enjuiciar crímenes, cuenta con el reconocimiento y con el apoyo del gobierno. Ay, la bendita en Meroteca, ¿verdad? Aquí el monstruo de las dos cabezas, el biministro Bolaño Santaño diciendo que claro, que quien colabore con la justicia, que puertas abiertas. Claro, ahora quien colabora con la justicia no es de su cuerda, no corre en tiempos favorables, así que donde digo, digo, pues digo, Diego, que no, que ahora quien colabora con la justicia es un delincuente. Mire, creo que la estrategia de defensa de este señor, que es reconocer todos los delitos que ha cometido y acusar sin pruebas falsamente a personas del Partido Socialista es una estrategia bastante evidente. No nos puede sorprender, muchos delincuentes confesos utilizan este tipo de estrategias de reconocer sus delitos y de intentar ensuciar a otras personas y nadie les da credibilidad alguna. De hecho, él mismo, pues, ha tenido algunas declaraciones que ponen absolutamente en entredicho cualquier credibilidad de sus declaraciones. Este señor ha dicho ser colaborador del MI6 y de la CIA. Sí, hombre, ha dicho muchas cosas y además lo peor para todos vosotros, panda delincuentes, es que tiene pruebas para demostrarlo. Y saben, mis queridos amigos, lo peor de todo esto, no es que nos enteremos que, por cierto, naturalmente ya sabíamos que el PSOE nos roba, estos sí que nos roban. Lo peor de todo esto es que lo hayan hecho en momentos tan trágicos como el confinamiento, mientras que todos estábamos perdiendo a alguien de nuestra familia, mientras que todos estábamos asustados, mientras que perdíamos nuestros trabajos, mientras que perdíamos nuestros negocios y muchos de los nuestros perdieron la vida, esta panda de golfos y de golfas se estaban llenando los bolsillos. Imagínense qué estarán haciendo ahora con la famosa gota fría. Todos a la cárcel. ¿Recuerdan esa excelente película de García Berlanga, creo que de 1993? Todos a la cárcel porque Aldama ha tirado de la manta y la verdad ha sorprendido a propios y ajenos, porque la verdad no sabíamos que iba a llegar a este punto el comisionista, pero el caso es que lo ha hecho. El gobierno tiene más miedo que siete viejas, el presidente del gobierno, a un pasito de la imputación, con la señora imputada, el hermano imputado, el padre Beteto a saber, todos sus ministros, insisto, todos a la cárcel, aunque verdaderamente consternada por la gota fría, por los muertos de Valencia, por justicia poética, más que en la cárcel, algunos tendrían que estar en el fondo del mar. Bienvenidos, amigos. Esto es El Mundo al Rojo. Pues menudo programa tenemos para ser viernes. La semana ha sido de altura, pero esperen que el programa de hoy, El Mundo al Rojo de hoy, no tiene desperdicio, así que no se muevan mucho de donde estén porque se pueden perder detalles que ya les adelanto, no le van a contar en ningún otro lugar. Hoy están para analizar esta actualidad que es de 28 de diciembre, de no nos podemos creer lo que estamos viviendo. Juan de Dios de Avila, ¿cómo estás, Juan de Dios? Muy bien, buenas noches, María José. Muy buenas noches. Rafael Palacios, Rafa Pal, bienvenido. Pues un placer estar por aquí de nuevo. Y para mí también que hacía días que estaba a punto de ponerte ya en la orden de busca y captura. Y también con nosotros, Juan Carlos Bermejo, una enorme alegría siempre a recibirle en el plato. Bienvenido. Buenas noches. Bueno, vamos con los faroles. Pero, ¿qué cuerpo tenéis este viernes? Después de lo acontecido, ¿esperabéis que Aldama tirara tanto de la manta? Yo sí, la verdad. A mí no me ha sorprendido. Yo a este hombre le veo con los pies en la tierra y cuando le escucho me da mucha creibilidad. Veo un personaje que, a ver, que tiene mucho mundo vivido y que, desde luego, como él mismo ha dicho en esas famosas declaraciones, que no se va a meter en este jardín si no tuviera pruebas de lo que tiene. No, y dice que tiene cosas gordas. Ahora vamos a comentar que tiene más. Sí, lo iremos viendo durante el programa, pero, desde luego, tiene una estrategia. No está dando un paso en falso y tiene un gran abogado, según dice. Para el presidente, que está ahí con esa sonrisa de medio pánfilo, medio estúpido, perverso, en todas sus áreas, dice que no tiene la más mínima credibilidad, payaso, el que no tiene credibilidad eres tú. Yo creo que, a credibilidad, Pedro Sánchez hemos visto que miente. A lo largo de toda la legislatura, la anterior y esta, constantemente miente. Miente en lo menor y en lo mayor. Ah, pero a sus votantes les va a la marcha. Sí, pero él miente. Porque sus votantes ya saben que los toma el pelo. Es un hecho que él miente. O sea, no es que sea una persona que siempre ha dicho la verdad y que, de repente, llega un delincuente y le acusa a él y diga, oiga, que es su palabra contra la mía, pero yo tengo una palabra contrastada durante todas estas legislaturas en la que usted puede ver que nunca ha mentido. Al contrario, Pedro Sánchez es constante en la mentira. ¿Qué me hace pensar eso? Pues que Aldama tiene razón. Claro, cuando resulta que la mujer está imputada, cuando resulta que sus ministros o el ministro más importante, Ábalos, está imputado, que Coldo está imputado, es decir, todo, todo, todo... Que Aldama está en la cárcel. Aldama está en la cárcel. Es decir, todo el círculo de Pedro Sánchez está metido en corrupción, en robo, en latrocinio. Y él es un hecho que ha utilizado la mentira absolutamente de forma constante. No voy a... A pactar con Bildu. Bildu es esencial en su gobierno. No voy a pactar con Podemos. Podemos ha sido parte del gobierno de Pedro Sánchez. Es decir, la mentira es consustancial con Sánchez. Querido Bermejo, por cierto, hablando de Podemos, es hoy cuando el chulazo antes de la Villa de Vallecas, ahora ya, pues naturalmente, con el dinero, ¿verdad?, que le hemos pagado todos, ya ha subido en su escalafón, presenta una plataforma, un partido... Estamos locos. Bueno, él no es de Vallecas, ya quisiera ese... Ya le gustaría ser de la Villa de Vallecas, ¿verdad? Ya le gustaría ser de Vallecas ese. Ese lo tuvimos ahí arrimado unos días y luego va presumiendo de lo que... Pero bueno, dicho esto, lo de este hombre, de Aldama, bueno, él ha confesado ante el juez, ni más ni menos, que estaba cometiendo... Era cómplice de cohechos, ¿no?, con políticos, joder, porque es que ha dicho que le dio no sé cuánto a uno, no sé cuánto... O sea, él está confesando delitos, con lo cual, eso tiene una repercusión en él mismo, porque se está autoinculpando de delitos que son de varios años de cárcel, o sea que esto hay que tenerlo en cuenta, una persona cuando hace esto... Claro, dices tú, ¿tiene una estrategia? Sí, bueno, tiene una estrategia que la ha conseguido, que es salir de prisión, ¿no?, porque él quería salir de prisión preventiva y lo ha conseguido, y eso lo ha provocado la declaración esta, lógicamente, y el juez le ha dicho, venga, porque al que ha ido a declarar no es al que le está... no es al que le había metido en prisión, que son dos cosas distintas, o sea, él estaba en prisión porque Pedraz, ¿no?, que es el de los hidrocarburos este, le había dejado ahí, pero ha pedido ir a declarar a otro caso, y el fiscal es el mismo, esta es la clave, para que luego digamos que es que la fiscalía es de... del gobierno. Lo dijo Sánchez, lo dijo Sánchez, ¿le quieres la fiscalía del gobierno? Pues eso, lo dijo Sánchez, es de nosotros. Por lo tanto, él se ha inculpado, ha conseguido su objetivo, que es ese, y ahora, los dos horas que ha estado declarando, lo que tiene que hacer es presentar las pruebas de que todo eso que ha dicho es verdad. Pues de esto nos vamos a ocupar, por cierto, Abascal retrata al trilero de la Moncloa. Pensamos de que lo peor de Sánchez estaba por llegar y lo estamos padeciendo. Terminamos esta semana con una terrible sensación de indignación colectiva y quizá muchos de vosotros también de zozobra. Soportamos, y lo he dicho también muchas veces, al peor presidente y al peor gobierno posible. Responsable criminal, culpable por inacción de la tragedia humana y material que ha supuesto la riada. Y en Vox no nos vamos a olvidar de los que lo han perdido todo en Valencia. Pero es que además es el gobierno más corrupto, el que comercia con la prosperidad de los españoles. Lo hizo ayer con el llamado paquete fiscal y el que engaña a los españoles. Lo hizo ayer con un falso decreto de ayudas que tendrá el mismo efecto real que el que tuvo para los afectados por el volcán de La Palma. Tres años después, siguen viviendo en barracones. Un gobierno que vende y engaña a los españoles para conseguir la cuadratura del círculo, contentar a todos sus socios que solo tienen una cosa en común, el odio a España. Nosotros tampoco nos vamos a olvidar de los muertos de la gota fría de Valencia. Algunos por la acción de la naturaleza y otros han perdido la vida por la inacción de delincuentes en el gobierno cobrando de nuestro sueldo. La corrupción destapada por Aldama asesta un golpe letal a Sánchez, al PSOE, amigos, y a la legislatura. En contadas, contadísimas ocasiones, Pedro Sánchez hace una declaración en el patio del Congreso. Lo habitual es que cuando termine el pleno salga como una exhalación sin mediar palabra con la prensa. Eso cuando va al pleno que tampoco ya saben que es siempre delincuente y vago, lo tiene todo. Este jueves, sin embargo, el presidente sintió la necesidad de hablar él y también María Jesús Montero, Félix Bolaños, Ángel Víctor Torres, Santos Cerdán, Pachi López, en fin, los protagonistas de la segunda parte de Berlanga todos a la cárcel. La repentina locuacidad de los máximos dirigentes del gobierno y del PSOE tenían una explicación con nombre propio, el de Víctor de Aldama. La declaración del empresario ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno durante dos horas fue como una descarga eléctrica para el PSOE. Los socialistas siguieron en tiempo real sus acusaciones contra el presidente, contra Begoña Gómez, contra el secretario de la organización del PSOE, contra Teresa Rivera, Amanda Unarices, ahora comisaria en Europa. Es que, claro, nos estamos volviendo locos. Ángel Víctor Torres, Fernando Grande Marlasca, José Luis Ábalos, el núcleo corrupto que así lo considera el lauco, no dejo, amigos, títere con cabeza. ¿Hacia dónde vamos? A mí me gustaría destacar algo que ha pasado desapercibido para mis compañeros periodistas y es que en la declaración del señor Víctor de Aldama se está diciendo, si no recuerdo mal, es el minuto 36, que negoció con el ministro Villa y del Cis Rodríguez el envío de vacunas. Pero es que esa negociación sucedió de acuerdo a su relato entre el 17 de enero y el 20 de enero. Hay que recordar que nos encerraron a finales de marzo. Hay que recordar que ese fenómeno, ese virus fantasmal que recorrió el planeta sucede a finales del año 2019. Es decir, que cuando todavía no se había declarado la pandemia ya se estaba negociando la compra de vacunas cuando todavía ni siquiera se habían puesto mascarillas. O sea, un servidor, alguna gente lo recordará, apareció en el programa de Risto Mejide en mayo del 2020 avisando que todo esto era para obligarnos o coaccionarnos para ponerlos la banderilla. Así que yo creo que algo de lo gordo que se está guardando Víctor Daldama es la suposición de que esto se había preparado y que los que venimos diciendo de que aquí había una conspiración y bueno, desde luego que si tiene pruebas de que ya en enero cuando todavía no existía ninguna pandemia estaban ya comprando vacunas para mí es jaque mate. Lo recordamos por cierto el infectómetro del 8 de marzo con esas ministras criminales que llevaron a muchas mujeres a la muerte aquel domingo recuerdan verdad el famoso 8 de marzo en fin y sus famosas estupideces muchas se contagiaron pero llevaron a la muerte a muchas mujeres efectivamente recuerden las palabras de Rafa Pal estamos hablando del 8 de marzo ocho días más tarde eso sí nos confinan a todos Aldama tras regresar del juzgado a la prisión de Soto del Real dice me he guardado algo gordo recogiendo las palabras de Rafa Pal Víctor de Aldama todavía tiene mucho que contar ante el juez del caso Coldo o eso al menos es lo que él mismo señaló porque después de que concluyese su declaración voluntaria de más de dos horas ante la audiencia nacional a su regreso a la prisión de Soto del Real que abandonó este jueves por la tarde tras un mes y medio encarcelado por el presunto fraude de los hidrocarburos el comisionista explica a los presentes en el módulo de ingresos que se ha guardado algo gordo para próximas comparecencias Juan de Dios algo gordo lo que hay que recordar es que el tema de los hidrocarburos por lo que estaba en la cárcel estamos hablando de un fraude de 180 millones de euros es decir para defraudar 180 millones a la hacienda pública en IVA por el tema de hidrocarburos pues una persona que tenía los más altos contactos con el gobierno por eso digo que sí que a mí entre un presidente que miente y que ha mentido constantemente que está rodeado tanto familiarmente como de colaboradores cercanos de corrupción o sea de robo que un presidente que ha denegado el auxilio por el que han muerto cientos de personas en Valencia y les animo a que escuchen la comparecencia del escritor Santiago Porteillo en el Senado donde se ve es importante un presidente que ha hecho todo eso y que alguien que está implicado en un delito hacienda por 180 millones me creo sinceramente que ese delincuente estaba relacionado con otro delincuente que se llama Pedro Sánchez su mujer Begoña Gómez y los ministros ex ministros Ábalos no perdón Ábalos el que es Torres Cerdán Ábalos Ábalos en fin todos esos claro que me los creo porque es que desgraciadamente el ambiente cercano de Pedro Sánchez no es de sacerdotes de monjas de gente honrada sino que lo que está rodeado es de corruptos es que me lo creo de verdad y bueno pues veremos cuál es la documentación las pruebas que tiene pero desde luego este presidente huele realmente a asesinato además es que estuvo relacionado con está relacionado el gobierno con ETA o sea si es que y no le importa haber denegado el auxilio debido a los valencianos los ha dejado ahí ahogarse que haya habido robo pillaje de todo no me extraña que robe no me extrañaría nada que es un presunto por supuesto pero que la fundada sospecha social de Pedro Sánchez es que está implicado en estos robos sin duda bueno el caso es que los potros y las potras del gobierno pues imagínate imagínense ustedes cómo está Torres anuncia que los señalados por Aldama presentarán una demanda conjunta este señor que estaba estaba en la cárcel por la comisión de un presunto delito finalmente ha habido un acuerdo ayer sin embargo hizo afirmaciones muy gruesas y muy graves con cuestiones que no tenían que ver con la razón por la que estaba en la cárcel y que están basadas sus acusaciones en mentiras infundios bulos insidias y por todo ello porque la mentira no puede salir gratis hoy mismo vamos a presentar la acción judicial pertinente ante todas estas acusaciones sin pruebas por su carácter absolutamente gravísima y además por alguien que ayer entró en sede judicial todo mentira dicen algunos decimos todos a la cárcel y ellos dicen todo es mentira Daniel Lacalle buenas noches muy buenas noches ¿cómo estáis? encantada como siempre de tenerte en el mundo al rojo la verdad es que llevamos una semanita de infarto ayer fue brutal van adelante con los faroles esta gente ¿qué opinión te merece este anuncio que hace Torres sobre presentar esa demanda conjunta van de farol ¿cuál es tu opinión? pues es muy complicado entre otras cosas porque la demanda conjunta no significa absolutamente nada si no se puede demostrar que se está faltando al honor o que se está calumniando a cualquiera de estas personas aquí no ha habido una calumnia aquí ha habido una acusación y para y para desmontar esa acusación no tienen nada más que hacer lo que se les ha pedido desde hace mucho tiempo y que se niegan a dar ¿no? es muy fácil desmontar la acusación de Aldama solamente tienen que dar el registro de las visitas de Moncloa y dar la información que se les ha pedido por los vuelos a República Dominicana y la información que se les ha pedido de la visita de la vicepresidenta de la narcodictadura venezolana Delcy Rodríguez es muy sencillo todo esto se soluciona si es una calumnia por parte del señor Aldama con la información que les ha pedido el juez peinado que se ha pedido para las distintas causas que hay abiertas con respecto tanto a la mujer del presidente como para el caso Coldo y nada más pues que lo den entonces a mí me da la sensación de que en todo esto por supuesto pueden presentar una 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 demanda pero pero claro lo que nos vamos a encontrar es otra cosa mucho más evidente que el objetivo de presentar la demanda no es desmontar la supuesta calumnia que es ya vuelvo a repetir extremadamente fácil extremadamente fácil el registro de visitas de la Moncloa en el que aparezca que nunca ha estado el señor Aldama y que nunca ha tenido reuniones con todos esos ministros se acabó pero no lo van a hacer entonces el objetivo es retrasar obviamente la justicia en España funciona pero la justicia es lenta el objetivo es retrasarlo para convertirlo igual que todo el resto de los casos que se van acumulando en un arma arrojadiza que permita a la propaganda utilizarlo de manera victimista decir oiga es que nos atacan nos ataca ahora el señor Aldama probablemente será la ultraderecha también y por el otro lado por supuesto retrasarlo claro retrasar la comparecencia retrasar los actos porque claro la decisión va a ser contundente Daniel Rafael quiere hacerte una pregunta me permites no más que hacer una pregunta una aportación yo creo que durante todos estos años todos estos casos que estamos conociendo bueno pues se está extendiendo una sospecha evidentemente con los sobres poco se puede demostrar porque un sobre no deja un rastro pero desde luego que si Aldama ha participado en una trama en la cual ha ganado dinero a cambio de unos contratos y ha dado un soborno pues tiene que haber un rastro en alguna cuenta bancaria en algún paraíso fiscal a nombre de algún familiar de algunos de los citados porque evidentemente no lo van a tener a su nombre si se encontrara como se está diciendo que las hijas de Pedro Sánchez tienen sus cuentas bancarias millonarias en la República Dominicana pues sería jaque mate que yo creo que ahí está la clave porque si Aldama le ha enviado ese dinero él tiene bueno podrá aportar una prueba desde su banco y ahí se acaba toda la película bueno Daniel sigue el libro de registros al que tú apuntabas claro es que el libro de registros todo esto se desmonta o se reafirma con el libro de registros de Moncloa y las hojas de ruta y de vuelo del Falcon de los vuelos que han ido y vuelto aparentemente hay 59 vuelos a la República Dominicana que no están de los que no se ha informado que no existe ninguna agenda y en los que no existe ningún tipo de información bueno pues si no simplemente tienen que dar eso porque los registros existen a ver no cosas que no los quieran dar los registros existen y además hay una cosa a veces que los liberales siempre defenderemos de la enorme burocracia que sufrimos y es que hay registros por todos los lados entonces efectivamente lo que acaba de decir pues tiene toda la razón y además es muy fácil de desmontar y si es que hay que desmontar y es muy fácil de probar lo que pasa es que es más complicado de probar cuando la maquinaria estatal tiene todos los mecanismos de frenar el acceso a esa información pero en cualquier caso el objetivo de la supuesta querella veremos si la ponen los ministros y las personas implicadas no es el de resartir su honor sino el de retrasar el proceso el de ganar tiempo inevitable inevitable preguntarte Daniel por donde van tus particulares tinielas se podría hablar de moción de censura de adelanto electoral que va a pasar con Sánchez desde tu rotunda experiencia política bueno lo hemos comentado varias veces precisamente en este programa en el que hablábamos va a caer por esto va a caer por lo otro esto va a suponer que se rompa la coalición para nada no hay el más no hay la más mínima posibilidad de que se rompa la coalición sumar desaparece en el momento en el que haya unas elecciones y eso obviamente no le interesa ni a Yolanda Díaz ni a cualquiera de los ministros de sumar que se quedan sin trabajo el BNGA Bildu no han tenido más poder en su vida y más acceso a fondos Podemos mismo no tiene la capacidad de crecer para mitigar el efecto negativo de sumar el propio PNV se vería sobrepasado por Bildu porque como está haciendo la misma política que Bildu pues los ciudadanos del País Vasco prefieren el original pues yo es que no veo a ningún socio de la coalición que tenga ningún beneficio ni en apoyar una moción de censura por supuesto ni mucho menos en llevar a elecciones anticipadas van a extender lo que puedan la legislatura ya van a pasar los presupuestos y por lo tanto pues seguirán utilizando la división utilizando la propaganda y pues ya hemos visto inmediatamente se han inventado un escándalo inexistente con un programa de televisión para desviar la atención Tremendo Daniel tendremos tiempo de deshojar la margarita en este programa que tengas un extraordinario fin de semana muchas gracias por tu análisis un saludo gracias bueno comentaba nuestro colaborador que va a pasar se habla de moción de censura Feijó dice que no presentará una moción de censura sin los votos bien amarrados dice que hay cero posibilidades pero oigan no me preguntes no me pregunten cómo pero los del PNV creen que Feijó que uno no entiende ha actuado con celeridad y poca reflexión al plantear una moción de censura escuchamos al PNV por cierto un partido de traidores voy a hablar un poquito de eso de la celeridad la poca reflexión etcétera con que se toman las decisiones políticas en España en los últimos tiempos y sobre esta misma circunstancia que vamos a hablar seguidamente Vox dice que sólo apoyaría una moción de censura para convocar elecciones es que nosotros hemos presentado es que yo creo que la respuesta es clara nosotros hemos presentado dos mociones de censura pero le digo una cosa muy clara nosotros sólo para convocar elecciones y por supuesto sin ninguna componenda ni nada ninguna cesión ni concesión a ningún partido separatista eso por supuesto bueno pues más claro el aguante esta situación se debería plantear una moción de censura caiga quien caiga incluso a riesgo de perderla falta oposición en un momento crítico que en fin ya venimos comentándolo desde hace mucho tiempo con Feijo primero del Tibio ahora ya sabemos bueno ya sabíamos que teníamos un gobierno de delincuentes ahora ya la verdad es que no cabe la más mínima duda la pregunta es la de los ciudadanos y ahora qué bueno yo creo que si el PP plantea una moción de censura no debería ser por las declaraciones de este hombre debería ser por la trayectoria que llevamos la que lleva o sea que está perdiendo tiempo yo creo que sí yo creo que el PP ya tenía motivos más que de sobra para haberla presentado aunque no la gane aunque no la gane porque es su obligación porque yo creo que Sánchez ha hecho cosas que se le merece una moción de censura es así de simple otra cosa es que la gane o no la gane dicho esto he visto a Fuster decir que además voy a aprovechar que está aquí Juan de Dios para darles a ellos también que Vox a mí no me toques a Fuster bueno yo le toco le toco porque mira no se puede ser incongruente vamos a ver a mí me parece bien que él diga y yo lo comparto que él daría su apoyo en caso de que se convocaran elecciones es decir que la persona que se nombre presidente al minuto siguiente convoque elecciones a mí eso me parece razonable es más cuando presentaron la de Tamames yo lo apoyé lo dije y me parece lo correcto y no lo de dar a Feijó los votos gratis como hizo o como le dijo que iba a hacer no eso no ahora le digo una cosa Vox Fuster vamos a ver si estáis pensando eso para el gobierno de la nación que no podéis hacer nada lamentablemente no depende de vosotros o sea Sánchez no depende de lo que vosotros hagáis es así eso es así pero por ejemplo en la volvía de Valencia ahí sí que depende lo que pase en el parlamento de lo que vosotros hagáis Fuster entonces si vosotros pensáis que el golfo este de Mazón porque es un golfo tanto como Sánchez no sé si tanto pero vamos desde luego es un golfo enorme tiene que seguir ahí pero Sánchez es un criminal no no bueno me da igual él también es un criminal bueno sobre todo es un inutile fundamentalmente es un inutile por dejación de funciones y si no que no se presenten a presidentes ni gaitas y te digo una cosa si pensáis que ese personaje tiene que seguir presidiendo y que nombrar un general de no sé qué para el gobierno y que cambiara las dos esas o sea eso las consejeras vamos a ver me da igual que tengáis que pactar con la izquierda allí o no si el tema es el bien común los ciudadanos en Valencia no necesitan ver algo que eso cambia de verdad entonces si tenéis que poner una moción de censura a los de Vox con los de Compromís y con los del PSOE con la condición de que se convoquen elecciones al minuto siguiente hacerlo igual que lo decís que lo haríais en el gobierno de la nación perdón en el Parlamento Nacional hacerlo allí joder obligarle a Amazon a que se largue macho porque si no que coño pintáis allí que ahí sí que tenéis influencia para cambiar las cosas porque en el otro no a día de hoy no lo tenéis pero en Valencia sí lo tenéis yo fíjate Juan Carlos la única vez que creo que estoy de acuerdo contigo es que el punto de referencia debe ser del bien común el punto de referencia en Valencia Valencia que estoy de acuerdo que Mazón es un inútil además un ratoncito chiquitín que cada vez se hace más chiquitín más chiquitín se esconde detrás del rey entre ratas y ratoncitos es un ratoncito y con miedo a tomar decisiones y con miedo a dirigir pero el problema es que quien ha denegado el auxilio teniendo los recursos es la izquierda es el partido socialista es compromiso estos son los que han tapado los que han tapado que en centros de menores se ha abusado y se ha lanzado a la prostitución a menores con esos jamás vamos a pactar Juan Carlos porque el bien común de ladrones de asesinos de gente que deniega el auxilio teniendo los recursos teniendo los recursos y digo escuchad a Santiago Portaguillo eso es lo que realmente pasó y lo que los medios de comunicación salvo este y otros muy poquitos han ocultado con esa izquierda que está incluso pactando con asesinos como ETA EH Bildu jamás podemos pactar porque jamás van a actuar por el bien común de España y de los españoles porque España es para los españoles no hay que olvidarlo enseguida damos la palabra a Rafa Pali por supuesto también a Juan Carlos Bermejo sobre este asunto pero nos está esperando Luis María Pardo no nos movemos de la declaración de Aldama va a entregar a la fiscalía documentos y apuntes para respaldar sus acusaciones Aldama guarda whatsapp y grabaciones que prueban sus acusaciones a Cerdán a Avalos y a Torres además ya el presidente del gobierno Luis María Pardo muy buenas noches buenas noches muchas gracias por tenerme aquí y perdonad porque en las últimas semanas como la corrupción en España es tan sistémica te hace que prácticamente tengas que vivir en la calle para poder defender al pueblo español efectivamente la lástima es que no ponemos en la calle a toda esta panda de delincuentes que forman el gobierno español y naturalmente todos sus socios tan corruptos como ellos y naturalmente piezas necesarias no solamente en el desfalco de España sino en el asesinato de españoles en permitir la muerte de españoles en Valencia y esto no lo tenemos que olvidar dice querido Luis María Pardo que Aldama que lo tiene que lo tiene todo Torres dice que se van a querellar Bolaños que es un delincuente todo el mundo intenta desacreditar pero Aldama tiene cosas más gordas ¿no? hombre lo que vino a decir ayer Aldama fue que él no se va a comer el marrón de nadie y que el marronaco de los demás se lo van a comer los demás que el Partido Socialista Europeo Español haya anunciado que diga que va a presentar una maxiquerella no va a presentar una maxiquerella con diferentes autoridades de diferentes ministerios llama la atención yo sería muy cauteloso si fuese asesor del Partido Socialista en presentar una querella en semejantes términos habiendo todavía que la UCO tenga que aportar los informes respecto de los teléfonos dispositivos electrónicos y ordenadores de coldo de Aldama y de la trama pues no vaya a ser pues no vaya a ser que ahí incluso en el pendrive de Ávalos se puedan encontrar ciertos vestigios o indicios que señalen a estas personas indiciaramente criminales de supuestos delitos gravísimos delitos blancos por decirlo así de corrupción pero gravísimos y que se hayan en juego esto que ha hecho el Partido Socialista hoy o que pretende hacer son fuegos de artificio porque se piensan que España es un circo lamentablemente España se ha convertido en un circo pero no por culpa de los ciudadanos sino por culpa de un régimen que se llama el 78 el 78 es el régimen que putrefacto hace que un Estado no funcione ante una tragedia como la que habéis estado hablando de la Dana y el Estado que es el 78 hace que la corrupción sistémica de España llega a unos niveles en los cuales se hable ya directamente de un reparto de la geografía española en cupos mafiosos de que si te metes ahí tienes que llamar al señor tal o al señor Pascual porque si no luego se te enfada y te pide una mordida mayor ¿dónde estamos? de verdad ¿dónde estamos? no nos o sea estamos ante una situación gravísima pero no nos dejemos engañar lo que está haciendo ahora mismo la oposición ayer lo habéis visto todos cómo se aprueba esa reforma fiscal y sale Feijóo diciendo que bueno vamos a ver si conseguimos la ayuda de los socios de Sánchez pero es que no habéis entendido nada que esto no va de esto esto va de un sistema que está caduco que es casposo y rancio y que los ciudadanos estamos hasta las narices que estamos hartos de que nos robéis a ver si lo entienden de una vez y que por tanto no es quítate tú que me pongo yo porque vosotros sois tan incompetentes como los otros y durante 40 años nos habéis estado robando todos a los ciudadanos la sociedad civil está cansada está harta y ahora mismo el Partido Socialista tiene que dar explicaciones absolutamente de todo lo que ha venido haciendo en los últimos años en una tragedia de la que no se puede hablar que es la anterior durante este tiempo atrás y que ahora hemos sabido encima que se lucraban con nuestros impuestos en un momento tremendo cabe la desobediencia amigos cuando la injusticia es plena como la que estamos viviendo insisto cabe la desobediencia cuando la justicia es tan injusta como la que estamos viviendo Luis María Pardo hablaba de la sociedad civil probablemente la única que pueda terminar con esta circunstancia probablemente mira que el Partido Socialista ha dejado episodios en la historia de España embarrados pero lo de este delincuente lo de esta rata la rata Sánchez creo que no lo hemos visto en la vida discúlpame Luis María quisiera introducir a Juan Carlos Bermejo que pedía la palabra me lo permites por favor sí Luis Luis quería hola hola buenas noches a todos no se ha saludado pero un saludo a todos nos damos todos por saludados querido gracias mira quería hacerte una pregunta es que a ver he conocido que bueno habéis interpuesto una denuncia bueno denuncia de Né querella no sé cómo se dice penal ¿no? acciones penales contra varios ministros del gobierno y también contra Mazón es correcto ¿verdad? por lo de la Dana sí mira se ha presentado contra Sánchez por no activar los estados que tiene constitucionalmente alarma excepción o sitio Marlaska por no aplicar la ley de protección civil Rivera porque es la autoridad máxima de la confederencia hidrográfica del Júcar y Mazón porque estuvo desaparecido durante cuatro horas y media es decir a cada uno en su cargo o autoridad ante el tribunal correspondiente para que se diluciden las responsabilidades que hubiera penalmente porque lo que está fuera de toda duda Juan Carlos y tú compartirás conmigo es que ha habido una negligencia administrativa gravísima gravísima ahora vamos a ver si eso alcanza la reprochabilidad penal sí es que eso es lo que te quería preguntar porque que por lo civil las demandas prosperarán seguro porque porque los propios gobiernos estos han reconocido ellos mismos errores pero en la parte penal o sea quiero decir yo veo dos elementos que son uno la dejación de funciones que las autoridades pueden incurrir en delitos penales por dejación de funciones flagrantes y la otra por tener la información necesaria para tomar decisiones y no hacer nada vais orientados en estas dos vías o voy lo has descrito de maravilla Juan Carlos mira lo que acabas de decir se llama un delito de prevaricación omisiva en comisión por omisión es decir teniendo conocimiento de una información y pudiendo dictar una resolución no la dicta la autoridad que tiene la competencia para hacerlo es lo que acabas de decir eso se llama prevaricación omisiva y en segundo orden claro o sea el puesto de que tenía cada autoridad presidente ministro de interior ministra de ministra de ministra de transición ecológica y reto demográfico que se dice ahora y el presidente de la comunidad autónoma pudiendo haber actuado no lo hicieron por tanto de sus omisiones se produjeron indiciariamente y presuntamente delitos de homicidio imprudentes y de lesiones cuanto no menos de daños ahora bien cuando están las administraciones en juego el derecho civil no entra entra el derecho contencioso administrativo lo bueno que van a tener todas las víctimas o la mayoría de víctimas es que ya el estado a nivel de comunidad autónoma y a nivel de estado ha reconocido la inacción por tanto las reclamaciones patrimoniales que se presentan ante la jurisdicción contenciosa administrativa reclamando esos daños tienen visos de prosperar efectivamente ante el reconocimiento de la propia administración de que han fallado pues dios te oiga Luis María Pardo dios te oiga muchísimas gracias que disfrutes del fin de semana me dejáis hacer un último apunte o faltaría más por vosotros el trabajo que está haciendo Distrito TV los periodistas de investigación vosotros los contertulios y toda la sociedad civil está haciendo posible que estemos ahora mismo en un momento en el cual gracias a la sociedad civil a ciudadanos anónimos a periodistas anónimos a medios de comunicación como este donde los podemos expresar libremente que estemos luchando contra un sistema y ahora mismo contra un partido socialista que lo que quiere es arruinar España y entonces lo que hacéis tiene un valor yo que sé o sea es un valor maravilloso porque al final somos nosotros los que estamos intentando que esto cambie nosotros la sociedad civil desde nuestros trabajos desde nuestras profesiones y hay que ponerlo en valor y la audiencia tiene que apoyar a estos movimientos y os tiene que apoyar a vosotros entonces muchas gracias muevan estos vídeos muevan estas noticias porque al final somos nosotros es que no queda nadie no nos queda nadie y un saludo para Jesús y para todo el programa muchísimas gracias Luis María Pardo también para ti y para todos los valientes que habéis iniciado acciones penales contra esta gentuza Rafa Pal tenía la palabra y antes de irnos quería comentar que manos limpias anunciaciones penales contra el juez Pedraz por liberar a Aldama que lo considera presuntamente ilegal y delictivo yo creo que eso es desviar el foco hay muchas cosas aquí de las que estamos hablando yo quería meter Baza en el asunto de la moción de censura desde el punto de vista de la opinión pública todo lo que está diciendo Luis María bueno pues está hablando de que realmente hay una batalla informativa cultural que está en la calle en la opinión pública hoy me he metido seguramente tú también lo has hecho María José que sé que eres muy curiosa me he metido en el diario público y en el diario de escolar y en el país a ver qué contaban y uno se encuentra que habían puesto la noticia de Aldama pues bastante abajo la tercera o la cuarta un poco para ver qué es lo que están viendo esta gente estaba en la agenda del ocio bueno básicamente el argumento el argumentario que han trasladado es no hay pruebas entonces ahora donde yo quiero colocarme es qué pasará si aporta esas pruebas Víctor de Aldama que parece que las tiene en qué posición van a quedar esos medios de comunicación primero van a ocultarlas los van a dar si lo ocultan evidentemente esos pequeños medios de comunicación que hemos ido creciendo con el paso de los años ya llegamos prácticamente a todo el mundo desengañémonos al final todo el mundo tiene un primo una tía un amigo un compañero de colegio del instituto con el que va a hablar y le va a contar esas cosas entonces la situación es donde me quería yo focalizar hablando de los socios de la coalición vamos a dejar a los socialistas como un problema casi irresoluble pero en qué posición de moralidad van a quedar todos esos partidos políticos que habéis mencionado antes y sus seguidores cuando está quedando claro que están apoyando que son cómplices de un gobierno corrupto y yo creo que ahí es donde está realmente el meollo de lo que se va a dilucidar en las próximas semanas la legitimidad de ese gobierno y bueno la presión que los propios acontecimientos van a crear en Pedro Sánchez para que al final tenga que dimitir nada tengo segundos para vosotros dos mira la legitimidad de esos partidos ETA y H. Bildu es un partido formado por ETA PNV dijo mientras asesinaba a ETA decía yo recojo las nueces Junts y Esquerra Republicana han montado un golpe de Estado robando también dinero público es decir esto es un gobierno que es una asociación de asesinos de criminales de delincuentes esa es la realidad de lo que nos está gobernando hoy por eso pasa lo que pasa en Valencia cierra este bloque Juan Carlos sí la sociedad civil puede empujar para quitar a gobiernos corruptos criminales todo lo que tú quieras pero que no sea eso el mecanismo para sustituir a la mafia por la camorra que es lo que siempre pasa en este país que bueno eso me viene fenomenal porque esa noticia que yo les proponía y que Rafa Pal ha despreciado con fruición que manos limpias anuncie acciones penales contra el juez Pedrat por dejar en libertad al dama la verdad es que no la traía yo de manera inocente lo único que quería decir es que probablemente al dama estaría más seguro en la cárcel ah mira les gustaría perder un par de kilos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban Naturhaus les trae la forma más rápida y ojo la más eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrán bajar de peso gracias al pack express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso ojo en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas no vas a pasar hambre ¿por qué? porque es el pack express el que se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano nos vamos pero volvemos enseguida con el del Seagate con la Santa del Trilero bueno ya ya del criminal Pedro Sánchez bueno esto y mucho más aquí en el Mundo del Rojo ¿te gustaría perder esos kilitos de más? ¿volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al pack express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el pack express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax guanting nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax guanting nanotech hotel las dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar la actividad y la vida saludable descubre las dunas hotel health and spa el más exclusivo de toda la costa del sol el famoso del seagate dama dice que sánchez marlasca y ábalos que naturalmente sabían que venía del si rodríguez no solamente esto sino que el general jefe del control de barajas en la noche de del si afirma que la lista de pasajeros ocultó a la narco dictadora pero si es que es clarísimo si lo hemos visto con nuestros propios ojos una persona que está en busca y captura por narcotráfico vamos por todo el piso tierra española por mucho que digan que le hacen un espacio Schengen o la historia que sea pero si es que hemos visto que al dama le han pegado tres tiros al coche blindado que llevaba es decir eso es una amenaza de muerte con lo cual no me extraña que esté diciendo ojo que el que me ha pegado los tiros le mando un mensajito que voy a decir públicamente quien es el chorizo y como me maten ya sabemos todos quien es el responsable hablaba a quien de quien me estoy refiriendo pues aquel a quien ha denunciado al dama que es socio de sus delitos ¿por qué? porque previamente recibió tres tiros y le dejaron el mensaje muy clarito en el coche los tres impactos de bala no una bajita platea no un corta plumas no un corta uñas le pegaron tres tiros al coche y dijo uy 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 que esto va en serio la mejor defensa si te amenazan de muerte es decir quien es el posible beneficiado de si desaparezco y no aparece la documentación que estoy diciendo ¿por qué le daba yo tanta importancia a que al dama estuviera en la cárcel o no? la verdad yo hay una cosa que todavía no entiendo muy bien bueno no le encuentro el sentido y lo he dicho antes al dama lo encausan en lo del fraude de los hidrocarburos que como bien has dicho tú no es cosa pequeña 180 millones que no es cosa pequeña vale y de repente su abogado que debe ser un lince le dice macho tienes un marrón aquí de narices ¿por qué no aprovechas el caso del coldo este Ábalos no sé qué que es muy mediático y como estás ahí metido pero aún no estás imputado en nada que se sepa pero si no presentas documentos de lo que has denunciado te metes en un problema aún mayor bueno pero por eso entonces él llega y dice venga pues voy a hablar con vamos a hablar con este otro juez y a ver si 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 pero al final Juan Carlos como no presente la documentación que prueba lo que ha dicho además de los hidrocarburos por 180 millones tiene unas demandas por calumnias gordas pero es que esto mismo pasó con el tema de la Gürtel y el Bárcena y toda esta gentuza o sea yo estoy bastante seguro que este tío se paseaba por Ferraz como Pedro por su casa con dinero como Correa lo hacía en el en Génova y luego nadie se le conocía pero se paseaba con dinero porque te quiero decir que la trama de los 180 millones de hidrocarburos le tienen que perdonar los impuestos y quien tiene que perdonar los impuestos es la ministra de Hacienda es que es el gobierno bueno pero ya está judicializado el tema pero que si no hay dinero no te paseas por esos sitios eso está claro si no hay dinero por medio no te paseas por ahí eso está claro pero que esto es un tema calcado es decir pero al final el tema va a ser va a poder va a poder presentar este tío si es que lo tiene o no sé cómo lo hará las pruebas de que incrimina a esta gente porque es que los otros que han denunciado cosas nunca lo han conseguido o han conseguido incausar a dos o tres de medio pelo como porque es que al final los gordos no van a donde tienen que ir sabe demasiado de demasiadas cosas o sea si os fijáis si agradecéis un poco la declaración de Aldama ayer estaba como picando de cositas mira lo de Delci mira de Santos Cerdán mira de mascarillas como lo de antes y que ha soltado sobre Santos Cerdán que ha habido algunos medios que ha analizado esos 15.000 euros que le da en un sobre es porque habla del cupo vasco y por lo visto se refiere al cupo vasco en el código a que el Santos Cerdán que es navarro si no me equivoco estaba dominando el tema de las licitaciones públicas en el país vasco y Navarra y como Aldama se había metido en su territorio con muchísimas comillas le dicen desde Ferraz que le dé un regalito a Cerdán para congraciarle es decir que estamos hablando de alguien que está metido en todos los fregaos y un hombre que está metido en todos los fregaos y que nos podrá caer mejor o peor pero es un tío eficiente dejarme que ponga muchas comillas pero es un tipo que sabe manejar muchos asuntos no va a ser tan tonto no va a ser tan tonto de no tener una prueba y de tener una defensa una defensa que en términos norteamericanos le llaman una insurance policy es decir si me matas que es lo que estaba diciendo antes Juande yo tengo estos archivos que inmediatamente si yo no pongo el código se lo hizo Albise también mañana le va a llegar a toda la prensa y se van a enterar o sea yo que me entiende la gente confío en este tío confío en el sentido de que sabe lo que hace pero Rafa si es que le han pegado tres tiros tres tiros no le han dejado un corta plumas un corta uñas no no le han pegado tres tiros en su coche y ahora dice ojo que todos los negocios que yo he estado haciendo habéis estado implicados todos si yo muero en quien vamos a pensar que lo ha asesinado es un seguro de vida mínimo si dice eso es porque tiene documentos que el día que desaparezca lo chuta a todos los medios de comunicación y se va a enterar todo el mundo y yo creo que es a nivel internacional porque ya la implicación de Venezuela él ha estado haciendo negocios en Venezuela República Dominicana él tiene mucha información de toda esta trama del grupo de Puebla tiene mucha información es que todo lleve es decir tantos viajes del Falcon a República Dominicana o sea son hermanos nuestros pero sinceramente el presidente de España tantos y la familia Begoña Gómez tantos vuelos a República Dominicana o sea es que por su cuenta no que digo que las hijas si tienen cuenta porque supongo que claro porque es un sitio donde se lava dinero claro pero desde tiempo inmemorial claro entonces hombre no te vas tantas veces el presidente del gobierno de España hombre te vas más a Londres a París a Bruselas a Washington no sé te vas a sitios donde realmente se toman decisiones internacionales cuando vas a República Dominicana y encima no quieres decir porque ha sido tal hombre es que todo lleve todo lleve huele a podrido Víctor Daldama también está implicando en asuntos de República Dominicana ¿correcto? creo que también tiene negocios ahí vamos una simple deducción si este tipo tiene contactos en los bancos vamos a decir tiene contactos en bancos en República Dominicana es casi seguro que si está conectado con la trama del PSOE pues él tiene información de sus cuentas bancarias en República Dominicana lo más probable estoy estoy deduciendo no estoy haciendo afirmaciones es que esas transferencias se hagan allí de un banco de República Dominicana a otro de República Dominicana y él debe saber a qué banco ha llegado entonces aquí yo creo que dentro de un poco vamos a necesitar un corresponsal en República Dominicana porque la clave va a estar ahí en lo que no sé seguramente Juan Carlos o tú sabéis más de este asunto no sé hasta qué punto este puede convertirse en un asunto de Interpol y requerir información a los bancos de la República Dominicana que es lo que estaba haciendo la UCOR supongo ¿no? una gran idea pensar en un comunicador un responsable en República Dominicana me ofrezco me ofrezco a la empresa señores vamos a retomar la gota fría que no dana recuerden no le vamos a hacer el caldo gordo a la agenda 2030 la denuncia contra la AEMED por la gota fría cae en el juez del caso Oltra para que la investiguen no hace falta que les cuente yo ¿verdad? mis queridos amigos no es necesario que les cuente el caso Oltra el marido del cerdo que utilizaba centros tutelados de menores como bien apuntaba Juan de Dios Dávila al inicio del programa para mantener relaciones con ellas y la señora en la casa bendito sea Cristo bueno pues en el caso Oltra ha caído esta denuncia del colectivo manos limpias interpuesta les recuerdo el pasado 31 de octubre contra la responsable de la agencia española de meteorología María José Rayo del Olmo Emilio Arhueso y Miguel Polo de la Confederación Hidrográfica del Júcar por unos presuntos delitos de homicidio imprudente del artículo 142 por un presunto delito de imprudencia grave de lesiones en el artículo 100 de Valencia señores bueno yo la verdad es que ante tantas omisiones de servicio y de socorro no me cabe otra cosa que pensar que que han estado metidos en el ajo porque una persona puede fallar puede haber un mecanismo para ir a ayudarles es que eso confirma absolutamente que lo han hecho todo a drede que aquí ha habido un golpe seguramente globalista porque mi tesis es que viendo que efectivamente el gobierno del PP participó de esa de esa omisión de socorro pues evidentemente tiene que haber algo una institución por encima del partido socialista y el partido popular que les haya inducido a ambos o que les haya mandado una orden y esto va en el sentido de este miedo climatológico que nos están metiendo continuamente ¿para qué? bueno pues para abordar medidas restrictivas de la movilidad de los ciudadanos como se han adoptado en los pueblos de la periferia de Valencia repartiendo juego primero Juan Carlos que había pedido la palabra inmediatamente para ti Juan de Dios de Avila bueno o sea en la región de Valencia hay registros de grandes precipitaciones y riadas desde el siglo XI en todo el Mediterráneo si me permitas pero especialmente en esa zona hay registros de calamidades que han quedado escritas en castellano antiguo en el moderno y en el medio pensionista por lo tanto es que la gente que vive allí o los registros las autoridades todos los que están allí ya saben lo que hay es una zona donde tiene el capricho la meteorología de descargar una virulencia extrema y no avisa la EMED yo creo que sí que hizo su trabajo que es decir oye por la mañanita pronto dijo aviso rojo se esperan precipitaciones fuertes en esta zona y ya está es que no tiene que la EMED no tiene eso no es cierto Juan Carlos tardaron muchas horas a ver yo tengo yo tengo el testimonio hay unos vecinos de Chiva que dijeron que ha empezado a llover desde las 7 de la mañana de ese día pero con una virulencia tremebunda y los registros de todos esos funcionarios indican que no avisaron que a las 7 de la tarde a las 8 ya era horrible y pasaron muchísimas horas la gente se ahogó y tenían el agua discúlpenme hasta aquí hasta el cuello quiero a mí no me gusta perderme en lo general soy una contadora de historias y pondré el ejemplo de un hombre que murió en Paiporta tenía un Alzheimer severo eran las 6 de la tarde el agua empezó a subir en una pequeña casa la mujer de este hombre que no le quedó más remedio que dejarle ahogar por la inacción de un gobierno criminal terminó subiéndose a la planta alta de la casa una persona con Alzheimer severo sabe usted perfectamente saben ustedes que no se puede mover el agua hizo que flotaran todos los muebles de la casa y finalmente antes de las 7 de la tarde este hombre falleció el testimonio de esta mujer es que nadie les había avisado es que ni siquiera había sonado la alarma cuando ocurría eso pero quiero decir la EMED honestamente yo creo que hizo su labor incluso el día de antes ya lo avisó señores va a caer chuzos de punta yo no tengo que decirles donde tienen que refugiarse donde tienen que refugiarse la EMED solamente tiene que informar de esa previsión luego los que venían detrás no utilizaron esa información esta es la clave luego los de la confederación esta del JUCA dichosa vamos a ver estos son responsables de no haber hecho el trabajo de prevención previo y aquí es donde entra la ministra Rivera es decir tú tenías que haber acondicionado esos barrancos ya desde hace tiempo porque estaban los dineros y los proyectos aprobados ya para que eso se hubiera hecho desde hace años y no se hizo y claro si tú no limpias los barrancos si tú no acondicionas eso pues cuando ocurre una precipitación como esta pues bueno es que habéis visto cómo están las playas habéis visto las imágenes de las playas todos los depósitos que hay ahí de maderas ramas bueno enseres de todo o sea claro tú no puedes mantener el campo de esa forma el campo hay que limpiarlo y ya no te digo nada los barrancos ojo el urbanismo salvaje que se ha hecho en esa zona si es que vive un medio millón de personas en una paguada pero eso no se le ocurre ni al camas o la manteca Rafael sinceramente vamos a ver ahí ha pasado tú has dicho que ha habido riadas evidentemente es una zona conocemos lo de la gota fría pero hay dos vecinos de Chiva que fue ese lugar de donde baja toda esa ribera que dijeron que estuvo ha estado lloviendo 20 horas seguidas pero con una descarga y había una nube ahí que no se iba o sea sin ser un meteorólogo eso no es normal porque las tormentas se mueven pero el hecho de que estuviera ahí fijándose durante tantas horas ahí indica que ahí ha habido algo raro tú que estás sugiriendo que alguien estaba manteniendo ahí la tormenta por supuesto que sí eso existe existen patentes de manipulación del clima desde los años 60 pero que se ha utilizado en los años 70 en Vietnam que hay Juan Carlos mírame a los ojos en los años 90 se firma un tratado de la ONU para no utilizar las armas climatológicas o sea para qué cojones con perdón van a firmar un tratado de no proliferación de las armas climatológicas si no existen que ha estado haciendo Marruecos con la siembra de nubes pero si eso ha salido en la página del tiempo.com justo un día antes no 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 en septiembre en septiembre había salido y le había sacado la razón o sea no me estoy inventando nada China ha provocado en la lluvia en Arabia Saudita está nevando hay dos inviernos que ha nevado eso existe eso existe otra cosa es que no se quiera ver pero el proyecto Harpe es una realidad estamos en el siglo XXI por Dios estamos en el siglo XXI haciendo que esa nube se esté ahí te lo compro Juan Carlos te lo compro y eso me da a mí la razón porque eso viene de más arriba eso no es el PSOE y por eso ni el PSOE ni el PP o sea vamos a ver un segundito esto es muy importante vamos a ver es que en qué cabeza cabe que si el PSOE comete ese error el PP no se va a aprovechar de ese error para ponerse las medallas y viceversa el hecho de que hayan cooperado por emisión quiere decir que hay algo por encima de ellos que les ha dicho que eso tenía que suceder así y si alguien me dice que esto es una tontería aunque estoy diciendo ojo que el señor Víctor Dandama estaba negociando las vacunas el 17 de enero cuando no había siquiera pandemia o sea hay gente que tiene información privilegiada pero no eran las vacunas del coronavirus serán otras porque esas no estaban pero que estaba hablando de la vacuna de los rusos efectivamente de Sputnik claro que estaba hablando de esa en enero en enero que no había si es que no había prototipos de nada en ese momento serían otras vacunas por eso Rafa Pall eso está preparado desde hace años por eso Rafa Pall decía que en lo gordo de Aldama al principio del programa lo tenemos que ir viendo ha estado con el tema de las mascarillas ha estado con el tema de las PCR ha estado con el tema de la vacuna es una bomba es una bomba de relojería ese hombre lo que tiene que saber Juan de Dios yo creo para mí la explicación es mucho más sencilla es decir la gota fría ha existido existe y existirá ¿por qué le cambian el nombre a la dana? espera contéstame eso no, no, no déjame ¿por qué le cambian el nombre? la gota fría es algo que siempre siempre ha existido y la inutilidad humana también ha existido siempre Mazón y el Partido Popular son inútiles inútiles o sea es un inútil es decir una persona que desaparece por cierto una periodista bastante guapa que está bueno no sé yo me voy a comer y siempre tengo el teléfono en fin que de vez en cuando estoy mirando a ver que me llega a mí del trabajo y sobre todo no olvidemos es un inútil es un inútil que eso ese tipo de comidas están agendadas y están agendadas volvemos a recordarlo este señor es un inútil y lo que pasa es que el Estado el gobierno es decir Pedro Sánchez y ese señor que se disfraza de militar este ciudadano este cortesano el de la UME el de la UME el de la UME Marcos lo vamos a conocer como el de la UME si te parece el de la UME el de la UME le gusta disfrazarse es muy cobarde y le gusta disfrazarse para aparentar que es un tío valiente este tío y el gobierno teniendo los recursos han denegado el auxilio escuchen a este a este escritor que estuvo allí vamos a buscarlo porque vamos a adelantarlo porque dice que durante tres días hay lo único no aparece nadie y lo único que empieza a ver al tercer día son voluntarios el pueblo español este cortesano Marcos que asciende general de brigada general de división y teniente general en ocho meses sin que haya guerra es decir pelota pelota porque nadie puede ascender en ocho meses semejante son gente responsable de haber denegado el auxilio y que haya habido muertos y vamos a poner y vamos a poner y a contar una nueva historia que lleva reclamando desde el inicio del programa Juan de Dios es el estremecedor testimonio de Posteguillo atrapado con un cadáver dice no vino nadie el escritor ha relatado su vivencia personal en el Senado retratando la crudeza de la gota fría y sobre todo el abandono de los primeros días estoy hablando del reconocido historiador y escritor Santiago Posteguillo que ha conmocionado al Senado con su testimonio vamos a escucharlo estamos a unos 50 metros del barranco del pollo y se está desbordando y no ha llovido en Paiporta y nadie ha avisado lo impresionante es que en 13 minutos había un torrente brutal de dos metros de agua sin control arrastrando ramas árboles coches todo vimos a gente desaparecer en el agua nos acostamos sin luz ni agua pensando que lógicamente al amanecer estaría la guardia civil estarían los bomberos el ejército pero al amanecer no había nadie sí había el cadáver en mitad de la plaza de una joven china a la que yo recuerdo haberle comprado en su bar en la plaza alguna vez alguna botella de agua pues cuando se me olvidaba comprar agua mineral con la que algunas sonrisas he intercambiado porque la mujer no hablaba mucho español muerta y al lado su madre velando el cadáver pero no había policía ni ejército no vino nadie en todo un día pero el segundo amanecer vendrán amanece no viene nadie ¿cómo puede ser que en 48 horas no venga nadie alguien me lo puede explicar en España siglo XXI al tercer amanecer en el que no había nadie en el que empezaron a llegar cuidado nadie institucional voluntarios y arrastramos aquella maleta kilómetros y kilómetros por un espectáculo de devastación como no he visto en la vida como no creo que la gente se imagina gracias a Dios el pueblo es siempre diferente pero el pueblo con palas no puede ¿cuánto tiempo tienen que esperar esa gente las ayudas? ¿cómo se puede ser por favor desde las instituciones tan miserable? ¿cómo se puede ser tan miserable? no tienen idea de lo que está pasando la gente es realmente tremendo tremendo es como si le arrancaran a una el corazón escuchando esta historia y tantas otras un gobierno de criminales estamos pagando a un gobierno de gestión criminal no solo de ladrones y de puteros que es lo de siempre se gastan nuestro dinero en putas en drogas en mariscadas en comprarse pisos y estamos dispuestos a como en tantas ocasiones a hacer la vista gorda pero no estamos dispuestos a olvidar la gestión criminal del gobierno de España no estamos dispuestos una gestión criminal absoluta han denegado el auxilio debido a teniendo los recursos eso Pedro Sánchez para intentar sacar un rédito político este ciudadano Marcos que va disfrazado de militar al mando de la UME el payaso de la UME sí este este esta persona cobarde esta persona cobarde teniendo los medios es decir no es una unidad de combate es una unidad del ejército exclusivamente para catástrofes y cuando pasa en España deniega el auxilio es que este 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 señor infame este Marcos que va disfrazado de militar es un cobarde y quiere ir pues igual pasado mañana nos lo encontramos disfrazado de torero de algo justo de lo contrario de lo que él no tiene es que esta gente son responsables de las muertes que podrían haber evitado habiendo empleado los medios que tenían precisamente para las catástrofes vamos a dar algunos datos a nuestros telespectadores que para que recuerden en el ojo del huracán se encuentra el teniente general Francisco Javier Marcos en adelante el payaso de la UME jefe de la unidad militar de emergencias las declaraciones de este individuo durante la crisis han generado un intenso debate por sus aparentes contradicciones Marcos sostuvo en una rueda de prensa que la UME no puede intervenir en ninguna emergencia sin el permiso expreso de las autoridades competentes en este caso la Generalitat Valenciana sin embargo en la misma intervención afirmó el de la UME que la UME ya estaba realizando labores de rescate en varias localidades cuando recibió el aviso oficial de la Generalitat estas afirmaciones contradictorias plantean interrogantes cuando menos sospechosas vamos a ver es verdad que la competencia de la emergencia y no sé qué coño es de la comunidad autónoma pero no impide ni a la ministra de defensa ni al presidente del gobierno nada les impide incluso a un alto mando del ejército mandar a sus soldados a socorrer a la población si está en peligro como era el momento es decir todos esos cuarteles que había no hablo de la UME no hablo de la UME aquí había que mandar lo que fuera todos los cuarteles que había en la zona de Valencia se les podía haber dado orden de que fueran allí es verdad que los que conocemos un poco el tema militar no es tan fácil movilizar el ejército esto no se o sea no coges y dices venga haces así y se mueve todo quisqui para allá con la maquinaria un momento Juan Carlos discúmpame hay una base corregidme por favor hay una base cercana a Valencia donde hay unos helicópteros de gran capacidad perdona María José es que han salido los soldados a hablar y tenientes han dicho nosotros estamos preparados desde el minuto uno para salir estábamos mordiéndonos las uñas que coño es eso de que tenían que no es difícil oye los voy a tener que lavar la boca con el día todos vaya tan noche no es lo mismo despegar un helicóptero que si yo no te digo que no se haga que llevar allí la maquinaria pero si es que están preparados para eso para las emergencias precisamente porque están preparados para las emergencias es que saben como montar un hospital de campaña están preparados ese es su trabajo cuidado cuidado que el que conocemos un poquito el tema militar sabemos de que hablamos pero aún así se podía haber dado orden de que se movilizaran aunque fueran andando con los helicópteros de su puta madre porque solo con que hubiera aparecido uno en esa plaza con que aparezcan 10 o 12 ya este señor podría haber dicho no había amanecido y había venido alguien ya pero es que no amaneció y no había nadie vamos a aclarar vamos a aclarar por qué no mandó Felipe o sea Pedro Sánchez el ejército a Valencia lo que no ha querido es que el ejército recibiera un aplauso de la ciudadanía habría habido un problema los socialistas la izquierda en general quiere mantener un recuerdo negativo del ejército y esa eventualidad esa catástrofe el hecho de que hubiera ido el ejército hubiera salvado vidas hubiera ayudado a los valencianos habría hecho que la opinión pública cambiara su opinión por el ejército y por eso los han mantenido los cuarteles esa es la única razón ha sido una razón política el problema el problema es que pidiendo el ejército perdóname estaba preparado para entrar la noche famosa del 29 de octubre que es la pregunta que nos venimos formulando en esta casa especialmente en la huella del crimen cada día como un mantra por qué en la madrugada del 29 al 30 de octubre de 2024 el ejército español no estaba desplegado en Valencia estoy hablando en la madrugada no estoy hablando al día siguiente estoy hablando a la una de la madrugada estoy hablando de frisando el 30 incluso antes por qué no estaba el gobierno el perdón por qué no estaba el ejército porque verdaderamente no le gusta la foto a Sánchez queréis decir que este gobierno ha dejado morir a nuestra gente por una foto que no quiere conocer entre eso y el momentazo que ha partido el rey de España de haberse puesto al frente de los cuatro ejércitos a salvar vidas qué pena de país qué pena qué gran oportunidad ha perdido Felipe VI de pasarse por el forro al gobierno yo creo que el ejército los mandos que había allí pidieron autorización para salir el problema es que o recibieron la orden de no salir o sencillamente no recibieron contestación es decir el ministerio de defensa Margarita Robles es responsable junto con su cortesano este este tío este cortesano que se disfraza Marcos Marcos este este cortesano son responsables pero son responsables de que haya muerto gente es decir y por qué han hecho esto pues porque dicen la comunidad valenciana la goberna el PP y como tienen un ratoncito inútil que es que es mazón pues pues que vaya en contra del partido popular que lógicamente va en contra porque tiene un ratoncito un tío que se que se que se muere de miedo tener que decidir tener que tomar las decisiones tener se muere se muere de miedo o sea es un inútil mazón es un inútil entonces el partido socialista dice bueno pues que muera gente porque se lo van a achacar es increíble es decir por un juego partidista asqueroso y repugnante de Pedro Sánchez y de cortesanos como este tío Marcos pero es que perdona no estoy el de la UME el de la UME es que no es un juego partidista perdóname Juan esta vez discrepo de ti pero si es que precisamente a lo que les hubiera interesado a ambos partidos es entrar ahí y salvar vidas o sea ha sido al contrario han contribuido ambos a la catástrofe Rafa tú eso lo piensas el PSOE se hubiera podido poner una medalla el PP se hubiera podido una medalla o sea si ninguno los dos lo ha hecho es porque estaban coaligados ahí el PP tú estás pensando eso del PP porque tú si te encuentras en esa situación o sea tú imagínate que estás en Paiporta y de repente puedes ayudar a alguien a que no se ahogue lo vas a hacer sin embargo este ratoncito mazón se mueren de miedo teniendo que arriesgar algo cierra a Bermejo este bloque pero que arriesgaba que arriesgaba te cierro no es que el sistema está corrompido porque la competencia de esto no tiene los medios para esto esa es la realidad entonces como no hay como aquí no hay un mando claro como no hay un mando único para gestionar catástrofes eso es lo que pretende hacerte creer es decir Sánchez si yo hubiera sido Sánchez declaro el estado de alarma desde desde ¿dónde estaba? en la India lo declaro inmediatamente entre paréntesis qué curioso que estaba afuera y punto porque es que es que hay que hacerlo ¿por qué? porque el que tiene el músculo el que tiene el músculo para semejante catástrofe y la obligación es la administración central joder qué curioso que estuviera afuera es que esa es la clave pero este estado autonómico esto es un es un bluff es un fake porque les estás dando a ese pequeño que dices tú a ese inútil a ese golfo a ese putero a ese le estás diciendo que tiene que gestionar una catástrofe y no tiene medios y encima está en golfo ni cerebro que no le pide públicamente al gobierno que declare el estado de alarma que es lo que tenía que haber hecho es que él estaba alarmado con la periodista ¿quién en el congreso de los diputados iba a verle luego no refundado el estado refrendado se dice ¿no? refundado el estado de alarma refrendado 15 días después ¿quién no lo hubiera hecho? ¿quién? pero tú fíjate la inutilidad y la responsabilidad que yo creo que es criminal penal vamos de Teresa Rivera que es la responsable de la cuenca de la cuenca y ahora comisaria y está ausente porque está preparando un examen para ser comisaria en la Unión Europea y que no aparece en tres semanas es que estamos rodeados de gente verdaderamente inútil ojo una pregunta para los contrarios Teresa Rivera no aparece hasta ayer o sea está indocumentada esta persona que en la en la en la en la empresa privada estaría en la calle hace tiempo por inútil no ha comparecido no se le ha visto el pelo no solamente son delincuentes y criminales que han llevado a la muerte a españoles sino además es que además de inútiles es que sois puñeteras ratas perdona María José no solo eso sino que ratas encima la promocionan encima y se va a la NBA se va a la Comisión Europea otra como les decía por justicia poética más que en la cárcel yo le prefiero ver en el fondo del mar en fin ponemos punto final despedimos también damos más tiempo a nuestro queridísimo Juan Carlos Bermejo para que disfrute de esta tarde de viernes muchísimas gracias querido por estar con nosotros recuperamos enseguida para ocuparnos del último bloque del programa que viene calentito para no perder la costumbre pero permítanme que les lleve a un lugar que les va a encantar en los montes de Galicia en el corazón de Madrid descubre los montes de Galicia donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria saborea nuestros mariscos frescos las carnes jugosas los postres caseros todo preparado con ingredientes de la más alta calidad disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente perdón acogedor y elegante Montes de Galicia donde cada comida ya lo saben es una celebración es una celebración te esperamos Montes de Galicia en la calle Azcona 46 Madrid reserva tu mesa hoy mismo regresamos enseguida Pulseguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Pulseguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es en Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de donde vengas o a donde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra Líneas Aéreas lazos que nos unen gracias y lo que bueno pues la verdad es que como no puede ser de otra manera pues no hemos dejado de hablar claro que Rafa Pal está ahí ahora vamos a seguir hablando de la gota fría porque vamos a actualizarles las cifras de los fallecidos bueno lo que nos cuenta el gobierno que nosotros naturalmente no nos creemos además tenemos un invitado brutal que nos va a ayudar a conocer verdaderamente el número de muertos que naturalmente este gobierno de gestión absolutamente criminal está ocultando señor Centeno muy buenas noches muy buenas noches querida María José don Roberto Centeno bienvenido bueno estamos hablando de un gobierno criminal y hoy queríamos del gobierno criminal de España y hoy queríamos hablar con usted maestro de otro gobierno criminal en este bloque este último bloque del mundo al rojo que es el criminal de de Venezuela bueno vamos a ver vamos a hablar del criminal de Venezuela por supuesto pero mira el último día me ha dado la casualidad y digamos que eh eh tienes que pero Roberto me piden los compañeros que le diga que tiene usted una musiquita muy agradable pero que si la puede bajar que me encanta a mí personalmente nada que decir no vamos a ver es que no sé hacerlo me escucháis perfectamente don Roberto bueno pues si me escucháis entonces la música ya la he podido quitar muy bien perfecto porque si no está estupendo realmente un problema eh bueno vamos a ver eh mira esto eh ejerciendo mi derecho de réplica como está en relación con Venezuela eh me viene eh estupendamente creo que fue en el último día o el último o el entreúltimo ya no lo recuerdo ni bien eh eh hablé de un incidente que había tenido eh con un miserable que de estos que defienden que eh Trump había dado un golpe de estado con aquella eh aquella algarada que hubo en el Capitolio entonces yo dije que aquello que lo habían hecho la chusma de la chusma más chusma de Washington que además estaban desarmados entraron en el Capitolio porque la policía simplemente les dejó no robaron nada eso sí no tocaron nada eh y que eso no era un golpe de estado porque los golpes de estado dije yo entonces se daban con los tanques bien y una persona que estaba ahí que no sé si está y me da un poco igual eh eh dijo que no que ni habla que como que con los tanques que que se puede dar de muchas maneras eh y que eh y citaba precisamente y por eso viene el caso y lo he sacado hoy con tu permiso eh citaba el caso de Venezuela y claro entonces yo tengo que decir dos cosas a esta persona que ni sé quién es ni me importa lo primero cuando se va a un programa como distrito se supone se supone y así lo dice lo lo dice la propaganda de la propia distrito por decirlo de alguna manera que aquí se dice la verdad toda la verdad y nada más que la verdad entonces cuando no se saben las cosas lo menos que puede hacer unos calles eso para empezar a hablar y lo segundo y lo segundo el tema de Venezuela eh que solo se dan con los tanques miren usted bueno y lo segundo por mero respeto hacia nuestros espectadores eh que se merecen escuchar la verdad te puedes equivocar pero que esto no es una cuestión de equivocarse porque esto es de toda la vida de Dios de toda la vida de Dios señoras y señores los golpes de estado y estoy hablando si quieren nos remontamos a Grecia y a Roma eh los han dado las fuerzas armadas los ejércitos los han dado unas veces se han ganado los que se han levantado y otras los que contra los que se han levantado pero eso no tiene nada que ver pero la fuerza armada es fundamental ahora tienen ustedes eh tienen ustedes por lo tanto un poquito de por favor no respetemos a nuestros oyentes recientemente recientemente hace doce días eh quien le ha dado un golpe de estado ha sido el señor Biden esta vez no con tanques sino con misiles pero con el ejército eh después de ir de recibir a Trump en en la Casa Blanca y asegurarle que iba a facilitar una transición política pacífica y tranquila este bellaco que mintió como un bellaco a los tres días dio orden al Pentágono de lanzar misiles a tank contra el territorio ruso que era una línea roja que Putin había puesto y que lo sabía todo el mundo eh bien los eh el quien do la orden es el Pentágono porque también para que ningún despistado vaya a decir no es que eso fue Zelensky Zelensky es un payaso eh y no manda nada y los ucranianos no tienen capacidad ni conocimientos para manejar los atán o manejar los estorchados los estorchados los manejan los militares británicos y con órdenes del del estado mayor británico y los atán eh los maneja el Pentágono eh con militares americanos y el 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 digamos lo eh maneja vamos tenemos que ir terminando don Roberto por favor lanzaron seis se dieron una prisa tremenda Biden en que este golpe de estado funcionara porque lo que quería era provocar la tercera una guerra nuclear con tal que es un golpe de estado terrible eh porque es contra el mundo con tal de que Trump no tome posesión el día 21 y estamos todavía en veremos gracias a Dios la defensa aérea rusa derribó de los seis satán que lanzaron derribó seis y a otro lo digamos que lo hizo pedazos que provocaron un pequeño incendio no hubo muertos no hubo víctimas luego los ingleses al día siguiente lanzaron estorciado que tampoco han hecho daño pero bien dicho esto vamos a Venezuela don Roberto hasta es que no tengo tiempo ya don Roberto no nos queda ya tiempo querido mío en cualquier caso ha sido muy interesante queríamos hablar de esta nueva etapa de Venezuela con Irán pero nos hemos quedado sin tiempo don Roberto en cualquier caso creo que es creo que es muy interesante que haya hablado porque hay muchos medios que no explican efectivamente que la vieja Biden ha querido montar la la tercera guerra mundial antes de marcharse a su casa don Roberto Centeno muchísimas gracias gracias por estar con nosotros hablaba la noticia decía que Maduro afirma que se abre una nueva etapa en la poderosa alianza de Venezuela con Irán don Roberto Centeno el maestro ha tirado por otras por otras informaciones que insisto me parecen de más interés para el mundo porque insisto que los medios nada están diciendo de la vieja Biden que lo que pretende es una guerra mundial antes de arrastrar sus calzones a su casa yo creo que al final no va a suceder nada Dios te oiga Dios te oiga en orden porque él tiene una buena relación con Vladimir Putin y va a conseguir calmarlo pero desde luego que a mí lo que me importa más de esta situación es la sensación de fragilidad de la OTAN porque bueno pues se va a ver que sin el apoyo de Estados Unidos y esa financiación de la guerra de Ucrania pues no tiene músculo ni económico ni militar para soportar para poder hacer frente al enemigo ruso y eso de resultas de esa certeza pues desde luego que la Unión Europea va a sufrir porque sabemos todos que la Unión Europea no tiene un ejército que su ejército es la OTAN y una OTAN sin Estados Unidos como ha prometido Donald Trump pues abandonarla o si no se depuran responsabilidades en todo este inmenso negocio que ha sido la guerra de Ucrania bueno pues se va a desinflar Jesús Juan de Dios perdón yo creo que bueno probablemente Trump vaya a acabar con estas guerras para poner foco en el Pacífico y con China que es lo que le interesa y yo creo que Rusia lo que está intentando es ganar más terreno y tener una posición a la hora de negociar pues más fuerte yo creo que vamos a ver en estos últimos próximos 3-4 meses un incremento una escalada de tanto de Ucrania como de Rusia para intentar tener una posición más ventajosa a la hora de negociar Putin dice que el uso de misiles de largo alcance de Ucrania hace la guerra un conflicto global el presidente de Rusia Vladimir Putin ha asegurado este jueves que después de que las fuerzas armadas ucranianas hayan atacado territorio ruso con armamento occidental con el visto bueno de Estados Unidos la guerra en Ucrania se ha tornado un conflicto global estas declaraciones del mandatario ruso se producen días después de que Ucrania haya atacado territorio de Rusia con armamento estadounidense y británico tras haber recibido el visto bueno del presidente de Estados Unidos Joe Biden para tales ataques además esto ocurre después de que el gobierno ruso haya lanzado un misil balístico intercontinental contra Ucrania la verdad es que el mundo está en vilo con esta situación que importante que haya subrayado don Roberto Centeno que responsable es la vieja Biden a ver las próximas semanas hasta el 20 de enero que toma posesión oficialmente Donald Trump esta tensión va a ir a más a más verdad yo lo que sí estoy convencido de que los militares hay que tener en cuenta que esta etapa de transición después de la victoria de Donald Trump no está muy claro quién maneja el ejército pero yo aseguro que Donald Trump va a impedir que esa guerra se lleve a cabo no nos vamos esta semana sin contarle sin actualizar los muertos en Valencia a consecuencia de la gota fría la total de víctimas mortales registrada a causa de la danza y las inundaciones que afectaron a la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre ha aumentado 221 tras la recuperación del cuerpo sin vida de una mujer en el barrio de la Torre en la ciudad de Valencia por su parte el número de expedientes por denuncias de desaparición que están activos ha bajado a 7 así se recoge en el balance con el acumulado histórico desde que se produjo el episodio que elabora el centro de integración de datos a 220 de los 221 fallecidos se les ha practicado ya la optosea y 219 de ellos están plenamente identificados 170 por huellas cactilares 45 por análisis de ADN y 4 por identificación hospitalaria en vida por tanto hay dos 221 muertos perdón dice el gobierno que ha aumentado las víctimas mortales por la dana en Valencia tras hallar el cuerpo de esta mujer tenemos a Juan Manuel Ramos es policía por la verdad buenas noches hola buenas noches buenas noches encantado de estar aquí con vosotros sabía que participabas en el programa y me he reservado este vídeo locutado en el que nos explicaban el número de muertos en fin mantenemos la teoría de que no nos queremos nada Juan Manuel nos están mintiendo también sobre los fallecidos por cierto muchos de ellos a consecuencia de una gestión criminal del gobierno efectivamente nosotros de momento no tenemos datos fiables es verdad que hemos iniciado una campaña y estamos recogiendo datos de fallecidos y de desaparecidos pero obviamente no nos creemos para nada en las cifras porque además si todo bueno solo hay que tener un par de dedos de frente para darse cuenta de que últimamente están resucitando fallecidos puesto que las cifras cada vez van a menos y los desaparecidos pues bueno han pasado de ser un montón a ser nada como ha dicho hace un momentito eran cuatro o ocho o diez no sé muy poquitos obviamente no podemos creernos ninguno de estos datos que nos da el gobierno la verdad Juan Manuel que a lo largo y ancho de estas tres semanas y pico desde que tuvo lugar pues esta gota fría que además cualquiera que haya vivido en el Mediterráneo sabe perfectamente que son harto frecuentes y como se ha explicado en este programa están datadas desde la antigüedad nos salimos de nuestro asombro sobre por qué no llegó el ejército por qué el gobierno ha dejado morir pero sobre todo qué está pasando por qué se está también traficando con los muertos y con los desaparecidos Juan Manuel policías por la libertad efectivamente bueno aquí hay que tener en cuenta nosotros ya hemos presentado una denuncia bueno precisamente la he presentado yo el día 20 en el juzgado de instrucción número 2 de Castellón contra el general jefe de la UME contra Francisco Javier Marcos porque no puede ser que una persona que tiene en sus manos el defender el luchar el proteger el salvar vidas pues esté esperando como dijo en la primera rueda de prensa a que le diera una orden que si la ministra que si Mazón tú tienes los medios tú vas allí y salvas a todo el mundo el ejército tiene muchísima capacidad en un momento puede hacer vamos maravillas puede hacer puentes puede hacer hospitales puede hacer comedores puede hacer habitaciones los únicos Juan Manuel que están preparados que un puente se ha caído el ejército con esto y otro tenían helicópteros tenían helicópteros en Béter puede ser que Béter la base militar cercana a Valencia con helicópteros de enorme capacidad mientras que la gente Dios mío se moría en los tejados recordamos a personas abrazadas a sus animales en los tejados y esta panda de criminales y el payaso de la UME porque no merece que nosotros nos refiramos a él con ninguna con ningún nombre militar el payaso de la UME diciendo chorradas este hombre no merece el uniforme que lleva no lo merece que es pero no le podemos poner ningún cargo militar y efectivamente tú date cuenta según bien dices pero tú date cuenta cuando estábamos en la pandemia yo recuerdo aquel hecho de aquel helicóptero de la Guardia Civil que fue a detener a una persona que estaba paseando por la playa o sea para eso sí que hay rapidez pero sin embargo para salvar personas que están sufriendo yo he estado escuchando vídeos estos días de gente que está despidiéndose literalmente de su familia digan a mis hijos que les quiero mucho que tal que son lo mejor de mi vida gente que se está muriendo en el coche o que se está muriendo en cualquier punto de todo lo que ha ocurrido gente que está viendo cómo se mueren sus hijos cómo se muere su familia dentro del coche y que se va a morir él o que se va a morir ella todo este sufrimiento vamos esto no tiene perdón de Dios no, no lo tiene Juan Manuel Ramos sé que vas a seguir informando en el mundo al rojo sobre esas pesquisas en torno a los fallecidos que no nos lo tragamos es otra mentira más del gobierno otra mentira pueril y perversa a la altura naturalmente de esta panda de delincuentes impresentables que están cobrando de nuestro dinero estamos dando de comer a delincuentes lo que es peor estamos amamantando a criminales es la hora de la sociedad civil efectivamente Juan Manuel muchas gracias un saludo muchas gracias muchas gracias a vosotros muchas gracias oye si me permite sí, sí, por supuesto por favor sí, mira es que se está corriendo un bulo hay gente por ahí que está anunciando en vídeos de Twitter y en Facebook y demás que nosotros estamos diciendo que si hay 100.000 muertos que si nosotros no hemos dicho nada de eso que entren en nuestra página web policialpolalibertad.com y verán el documento en el que instamos a las personas a que nos den esos datos estamos muy agradecidos a todo esto vamos a tratar los datos con muy con confidencialidad y vamos a ayudar a que se puedan realizar las acciones legales pertinentes pero nosotros en ningún momento estamos corriendo bulos de que si hay 6.000, 8.000 no sabemos nada de eso aunque obviamente como tú bien acabas de decir y te he confirmado no nos creemos la versión del gobierno no, no, no no nos lo creemos muchas gracias por esa rectificación Juan Manuel Ramos policías por la libertad no nos creemos el número de fallecidos ni el número de desaparecidos gracias muy buenas noches yo la verdad el número de muertos no, no, no no sé o sea pues pues habrá que ver desde luego lo que me parece criminal es que teniendo los medios no se han puesto inmediatamente efectivamente y teniendo una unidad militar dedicada única y exclusivamente a eso es lamentable que pasemos en la historia de España algún día tengamos que recordar que un gobierno corrupto de maleantes y de inútiles no desplegaron al ejército exclusivamente por una foto pues miren a los que les gusta el ejército pedazo de plan que les voy a proponer yo para el 23 y el 24 de este mes de noviembre se va a celebrar en el pabellón de cristal del recinto ferial de la Casa de Campo de Madrid la feria de coleccionismo militar no solo militar madre mía cuántas ediciones llevamos ya Pablo Casinello bienvenido muchas gracias pues a pesar de muchos llevamos 61 ediciones mal que le pese mal que le pese porque la verdad es que esta feria ha tenido sus enemigos y determinadas personas que ha querido acabar con ella y ahí seguimos la feria de cana de todo lo relacionado con la historia militar de España Pablo Casinello es responsable de comunicación de la fundación Don Rodrigo que además aprovecho para decirles que el planazo no puede ser más económico siete oritos que van es un donativo que va a la fundación Don Rodrigo de la que es responsable de comunicación nuestro invitado a que quieren ir los dos días porque hombre yo también entiendo que un día sabe a poco por la enorme oferta que tiene no solo militaria diez euritos que es un donativo para la fundación Don Rodrigo la fundación Don Rodrigo además que el nombre completo es fundación Don Rodrigo para el estudio y conservación de la historia militar de España y de Europa es un donativo que sigue propiciando actividades como esta y la gente allí bueno o sea lo va a ver en qué invierte la fundación va a poder subirse ahora que estábamos hablando de las capacidades de los ejércitos la zona de Airsoft para los más pequeños me gusta cuéntame eso es una zona que me encanta perfectamente acotada con seguridad y allí pueden disparar con todas las armas de Airsoft que son imitaciones cada día más perfectas les encantan los pequeños y la verdad es que es una gozada verles frente a una galería de tiro que está muy bien diseñada con todas las medidas de seguridad y ellos conocen allí desde el HK que usan nuestros soldados al famoso M16 estadounidense todas las armas digamos que han confeccionado el desarrollo de la historia más moderna allí están bueno pues van a disfrutar imagínense los más pequeños en esta zona Airsoft por cierto los niños menores de 12 años es que no pagan nada no pagan nada es totalmente gratuito pero vamos con más iniciativas con más actividades pues yo les puedo hablar pues de compraventa de intercambio de todos tipo de artículos militares uniformes medallos documentos libros cascos que se yo Dios mío pero que más propuestas los vehículos por ejemplo que hacen las delicias de la gente el poder subirse determinados vehículos que trae la fundación vamos a traer un blindado nos podemos hacer selfie si claro además es que se puede subir uno dentro de un BMR que es un vehículo blindado de los que ha tenido el ejército español hasta hace nada en el Líbano y allí puede subir conocer cómo es por dentro conocer sus posibilidades va a poder conocer por ejemplo también tenemos un cañón antiaéreo un Flak 28 de la que trajo aquí la legión Cóndor va a ver cómo giraba ese cañón distintos vehículos todoterreno distintos Dodge de la Segunda Guerra Mundial motocicletas que van a estar allí expuestas todo aquello que hemos podido traer estar allí además de los recreadores que es un espectáculo los recreadores históricos es una gozada de divulgación de la historia porque son grandes amantes de la historia vestidos de época es decir si alguien te quiere hablar de la guerra de la independencia pues nadie mejor que uno de los voluntarios de Madrid una de esas milicias que estuvo combatiendo en la guerra de la independencia que maravilla o un campamento alemán de la Segunda Guerra Mundial de las Waffen SS allí instalado o un campamento británico es decir puede la gente ir haciendo recorridos hay caballeros templarios para que les cuente cómo son esas armaduras que tanto gustan fin de semana también de cultura y de historia sí además siempre lo decimos es una feria dedicada al coleccionismo y a la divulgación de la historia y de la historia militar de España que no se comprendería sin ese faceta militar asociaciones y hermandades de veteranos de las fuerzas armadas porque aunque al presidente del gobierno no le guste el ejército español y no lo haya desplegado en Valencia a lo mejor por miedo a una foto presuntamente son millones de españoles los que sí que se cuadran ante el ejército y les gusta ver esas asociaciones esas hermandades de veteranos de las fuerzas armadas además ellos son depositarios de ese sentimiento militar real que hay en España o sea ahí están los veteranos boitas verdes veteranos de infantería de marina veteranos paracaidistas son gente que sigue plenamente vinculada a sus unidades y te hacen sentir además lo que viven por dentro de esas unidades y muchas confesiones que no se oyen en los informativos te lo cuentan ellos bueno y Pablo Casinello anda que no disfruta anda que no se nota verdad a los que nos gusta la comunicación anda como no nos damos cuenta de la pasión del afecto y de las ganas que pone este responsable de comunicación de la fundación don Rodrigo esto familiarmente porque sabemos que tiene varios apellidos como no puede ser de otra manera la fundación pero eres de los que va a disfrutar el 23 y el 24 no sábado y domingo sábado y domingo el sábado hasta las 8 de la tarde y el domingo desde las 10 de la mañana se puede entrar o sea podemos pasar el fin de allí perfectamente se puede entrar y salir ir a comer a la casa de campo es decir es una delicia para estar por allí si alguien quiere salir vuelve a entrar después sin ningún problema todo fácil ningún problema y les recuerdo que además están colaborando con la fundación don Rodrigo por disfrutar de un pedazo de fin de semana hombre bastante difícil de igualar recuerden 23 y 24 de noviembre en el pabellón de cristal de la casa de campo de Madrid no solo militaria quieren más información de la que nosotros les hemos dado que seguro que hay mucho más pues yo les voy a dar una dirección que es www.nosolomilitaria.es y solo me resta pues desearles un grandioso fin de semana que nos envíen fotos y yo si voy quiero foto en un carro de combate las tendrás estupendas quiero hacerme unos selfies ahí como Dios manda Pablo muchísimas gracias y enhorabuena porque es verdad que no tiene que ser fácil el esfuerzo es muy grande imagínense el despliegue que hace la fundación para que los madrileños y los que vengan de cualquier lugar de España puedan disfrutar que claro esto es lo que no se ve el trabajo que hay detrás pero yo sé que lo hay y bueno pues quiero felicitarte a ti a todas las personas que lo hacen posible y que además lo transmiten con esta alegría y con este amor muchas gracias gracias a vosotros 23 no lo olviden 23 y 24 de noviembre no solo militaria en la casa de campo vale apenas tengo unos minutos para vosotros pero era muy importante policías por la libertad porque efectivamente no nos queremos en absoluto el número de no pero del gobierno no nos queremos nada pero nada y naturalmente era muy importante planarse para la familia no solo militaria si yo precisamente conectando con lo que estás diciendo es que a ver después de lo que no han hecho de la ayuda que no han ofrecido durante no sé cuántos días después de la calamidad que ha sido ese desastre pretenden que ahora les creamos o sea están diciendo que hay muchos bulos y tal pero vamos a a recomponernos tiene alguna credibilidad ese gobierno después del desastre que ha provocado barra o ha permitido que sucediera lo que está sucediendo y esta idea la hemos tenido varias personas al mismo tiempo porque a mí sí me ocurrió con los medios que hay digitales bueno si no nos fiamos pues que la gente que ha perdido a alguien que lo diga y hay esa es una iniciativa la de policías por la libertad hay más y a ver lo que está pasando es que hay gente que está sobre el terreno chavalitos de veintitantos años que han estado sacando barro en los aparcamientos y ellos han visto han visto muertos o sea que cuando empiezan a decir que hay bulos perdona ¿a quién le vamos a creer? ¿a ese gobierno que no se movilizó? ¿o a esos policías o militares que no pueden hablar? ¿o a la gente que está en la calle que son vecinos y que han perdido gente? hombre no solo el gobierno que no se movilizó es que que nos pretenden hacer un acto de fe recordemos así empezamos el programa Juan de Dios de Ávila recordando que el presidente del gobierno hoy un presunto criminal eh cuya sobre su conciencia hay muchos muertos como dos niños dos niños pequeños que estaban en casa de su abuela a salvo pero como no recibieron la 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 emergencia la llamada de emergencia pues el papá se los llevó a su casa en el en el en el en el pollo en el ventorro del pollo iba yo a decir barranco disculpa en el barranco del pollo y vio como la riada se llevó a sus niñitos que les estaba dando croquetas de cenar se les llevó de las manitas se les soltó de las manitas él si el presidente del gobierno hubiera sido un ser decente si España fuera decente que no lo es esos niños no hubieran muerto porque ese padre no se habría llevado a sus hijos al barranco del pollo porque en España donde pagamos impuestos millonarios nos hubieran advertido de la muerte sois una panda de criminales buenas noches señores gracias por estar aquí buenas noches gracias querido muchísimas gracias también por acompañarnos nosotros nos vamos es viernes mucho disgusto no se caen los años encima y no colacel antiox las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento que es un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo colacel antiox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción antioxidantes vitamina C que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como es el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico gracias a su completa composición un sobre al día de colacel antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en colacel antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es buenas noches a todos hasta el próximo lunes menuna semana de política y de televisión aquí estará Jesús Ángel Rojo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!